Esta jornada de lunes los cafeteros de Colombia se están movilizando en 10 departamentos del país, trabajadores del sector ya están en marcha desde hace tiempo denunciando la situación que viven, la explotación justamente a raíz de tantos TLCs, tantos acuerdos de libre comercio que tiene firmado el país y que hace que justamente el sector de la producción nacional en general se vea afectado. Voceros de un movimiento que se llama Dignidad Cafetera dijeron, este tema o esta manifestación de hoy es antesal al paro del próximo mes. Están partiendo desde Armenia, allí están concentrados diciéndole al gobierno que necesitan soluciones para la crisis que vive el sector cafetero, hablan de una rentabilidad que está por el piso, piden que se crea un fondo para estabilizar los precios del café y que se reactive un subsidio, algo que justamente ya autoridades gubernamentales han dicho que no es posible.